Bienvenidos colegas a Radio Vita, hoy os traigo un tutorial para poder instalar el emulador PSP-KVM en PSP y en PSVita. En el paquetito que os tengo preparado he recopilado más de 200 juegos clásicos Java y todos ellos funcionan perfectamente porque me tiré más de un mes probándolos. Así que quedaros en este vídeo porque vamos a poder disfrutar de este y muchos otros títulos en PSP y en PSVita. Y bueno genios, lo primero que tenemos que hacer es iros a la descripción del vídeo y en el primer enlace os voy a dejar un paquetito que os tenéis que descargar. Este paquetito RAR lo descomprimís y os vais a encontrar con esta carpeta. Dentro de esta carpeta os vais a encontrar la carpeta PSP-EMU. La carpeta PSP-EMU lo único que tenéis que hacer los usuarios de PSVita es copiarla directamente a vuestra PSVita. Os pedirá sobreescribir, le decís que sí y listo. Los usuarios de PSP, si accedéis a la carpeta PSP-EMU os vais a encontrar con esta carpeta PSP. La carpeta de PSP la copiáis directamente a vuestra PSP. Si os pide sobreescribir, le decís que sí. Y muchos de vosotros me podéis preguntar, pero CH, si yo quiero añadir mis propios juegos Java a este emulador, ¿cómo podría hacerlo? En primer lugar, lo que tenéis que saber es que el emulador PSP-KVM, que es esta carpeta que estáis viendo aquí, está ubicada en la ruta de la izquierda si sois usuarios de PSP y en la ruta de la derecha si sois usuarios de PSVita. El formato de juegos que yo recomiendo que copiéis son los que acaban en .JAR. Si accedéis a PSP-KVM os vais a encontrar con un montón de carpetas y con un montón de archivos. La carpeta Java, que es esta que estáis viendo aquí, es donde van ubicados los juegos Java. Los juegos Java en 3D no son compatibles con este emulador, por lo tanto, no intentéis hacerlos funcionar porque no os van a funcionar. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace directo hacia una página con muchísima más información sobre este emulador. Y por supuesto, todos los créditos para Slipper y Max por este grandioso emulador de juegos clásicos Java. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que, una vez hayáis copiado vuestros juegos Java, no os van a funcionar si entráis al emulador. Lo que tendréis que hacer es instalar los juegos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a ver cómo instalar los juegos, cómo desinstalarlos, y también vamos a ver cuáles son los controles. Porque los controles de los juegos son un poquito especiales, os los voy a enseñar. Y también vamos a ver una serie de atajos y vais a ver que esto es muy sencillo, que no vais a tener ningún problema con este tipo de emulador. Vamos a ello. Estamos en el leaf area de PS Vita y antes de iniciar el emulador y empezar a explicaros lo que os he mencionado anteriormente, nos vamos a meter en AutoPlugin 2. Y en AutoPlugin 2 lo que vamos a hacer es activar el plugin Gpatch. Nos vamos a plugins para PSP, plugins de PSP para Adrenaline y nos vamos aquí, a Gpatch Plugin versión 0.2. Le damos a la X y lo activamos. Con esto lo que vamos a conseguir es que los juegos Java se vean con una mejor nitidez gráfica. Un aviso. Si tenéis activado el plugin GTA Native Resolution os recomiendo que lo desactivéis. Si lo tenéis activado os va a dar errores en el emulador PSP-KVM. Este no os va a dar ningún tipo de error porque es perfectamente compatible. Nos salimos de aquí y ahora sí vamos a iniciar el emulador PSP-KVM. Y fijaros qué pasada, qué maravilla de diseño realizado por BetterWines. Y él fue el que nos trajo Super Mario Power Pack. Os voy a dejar en la descripción del vídeo su canal para que vayáis a apoyarle porque yo sé que los colegas de Radio Edita detectan a un genio a más de un kilómetro de distancia. Y BetterWine sin duda lo es. También os recomiendo que le echéis un vistazo a la tarjetita que os va a aparecer por arriba, aquí a la derecha, porque eso es un tutorial para que podáis crear burbujas en el lifario de PS Vita, de juegos de PSP o, en este caso, del emulador PSP-KVM. Ya estáis viendo que esto tarda un poquito en iniciarse, pero es totalmente normal. Cuando iniciéis el emulador os vais a encontrar con una serie de juegos que yo ya os he instalado previamente. Os aconsejo que estos juegos no los desinstaléis, porque si luego queréis volver a instalarlos, es muy posible que os cambien los nombres. Por lo tanto, yo esto lo dejaría tal y como está. Y fijaros la cantidad de juegos que ya os he dejado instalados. Imaginaros que por lo que sea hay un juego que nos gusta, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo lo desinstalamos? Muy sencillo. En la parte inferior estáis viendo que hay dos opciones. En el lado izquierdo y sí, en el lado derecho menú. En los juegos os va a pasar lo mismo. Vais a tener en el lado inferior dos desplegables, tanto en la izquierda como en la derecha. El de la izquierda lo activaríais con el botón select y el de la derecha, que es menú, lo activaríais con el botón start. Le vamos a dar start y fijaros que aquí, para eliminar un juego, lo que tenéis que hacer es iros a la opción remote, la tercera opción. Le dais a la X, os preguntará si queréis desinstalar este juego, lo que tenéis que hacer es volver otra vez a darle a start para eliminarlo. Y el juego se eliminará. Ahora imaginaros que queréis instalar un juego. Nos vamos aquí, arriba del todo. Y aquí arriba del todo tenéis esta opción. Le dais a la X y en esta primera opción, find applications, le dais a la X y en la primera opción le dais a la X. Os escaneará la carpeta Java, que es donde yo os he metido los juegos. Y fijaros que aquí yo lo que he hecho ha sido poneros cuáles son las resoluciones de cada juego. También os he puesto, entre paréntesis, algunas cosas como, por ejemplo, el idioma. Los juegos que no os he puesto en ningún idioma es porque están en español o porque son multilinguaje. Imaginaros que yo quiero instalar este juego, Offroad Dirt Motocross 320-240. El juego está en inglés y yo aquí os he puesto que desactivéis el sonido. Porque si no desactiváis el sonido no os va a funcionar. Le dais a la X y aquí lo que tenéis que elegir es el modo de emulación. Yo os recomiendo que os mováis entre estos seis que estáis viendo aquí. Y por ejemplo vamos a seleccionar este. La resolución, ya habéis visto que es 320x240. Le damos a la X y ya de forma automática el juego se iniciará. Aquí lo tenemos. Un atajo para salir del juego. Mantenéis pulsado L y R y le dais a la X. Y de forma automática saldréis del juego. Y ahora vamos a ver los controles. Le vamos a dar con Start a Menú, igual que hemos hecho antes. Y me voy a meter aquí, en Select Device. En Select Device lo primero que nos va a aparecer es el tipo de emulador que estamos utilizando. Que aquí, si veis que no os funciona, podéis cambiarlo a otro. Yo lo voy a dejar tal cual está. Selecciono la preferencia de la frecuencia de CPU. Hay un juego que creo que es el Call of Duty 2, en el que yo os recomiendo que en vez de estar a 333 MHz, esté a 111. Desde aquí lo podéis cambiar si lo queréis instalar. Y aquí están los controles, con la cruceta o con el joystick. Podéis ir arriba, podéis ir abajo. Y si por ejemplo, en algún juego tenéis que tocar el Aste Disco, lo que tenéis que hacer es tocar la combinación R más Select. Almohadilla sería R más Start. Y esto que estáis viendo aquí, Soft 1, Soft 2, nos indica los controles de la esquina inferior izquierda y de la esquina inferior derecha. Esquina inferior izquierda, Select. Y en este caso cancelaríamos. Esquina inferior derecha, Save. Y en este caso, guardaríamos estos ajustes. Y esto ha sido todo, colegas. Acabamos el vídeo como lo hemos empezado, enseñándoos algunos de los juegos que vais a poder encontrar en este paquete para el emulador de Java, PSPKVM. Si tenéis algún problema con el emulador o si veis que os da algún tipo de error, yo lo que os recomiendo es que salgáis del emulador, apaguéis la PSP y la volváis a encender. Si cuando apaguéis la PSP os dais cuenta de que entra en una especie de modo bucle, por aquí arriba os voy a dejar una tarjetita con la solución a ese problema. Cuidaros mucho, disfrutar del emulador, nos vemos muy pronto y ya sabéis. ¡Gracias!